El esfuerzo que se pide a la ciudadanía debe ir acompañado de un esfuerzo de la Administración. Estamos viviendo una profunda crisis de los cuidados. Mire, tenemos un presupuesto aprobado y un sistema de protección social que se está demostrando eficaz. Conoce la situación a la que se enfrentan las trabajadoras de las residencias, este sector tan feminizado. No hay respuesta a sus demandas laborales. Ayer mismo se anunció, de hecho, en Arrasate una huelga y desde luego no es la primera. Se lo comenté la semana pasada cuando le entregué el plan Duintas Unes que proponemos para la construcción de un escudo social vasco. En él proponemos específicamente un pacto vasco por los cuidados y la sostenibilidad de la vida que contemple la creación de un sistema público comunitario de cuidados para propiciar un cambio de modelo con visión de país. En la reunión que mantuve con usted constatamos la confluencia entre sus propuestas y el programa de gobierno. En ante esta propuesta, la respuesta que obtenemos, en palabras de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, es que nuestra propuesta es demagógica y que es social y económicamente insostenible. Social y económicamente insostenible. Estamos hablando de cuidados, no estamos hablando de un juguete nuevo, caro e innecesario. ¿Dónde están entonces las coincidencias programáticas si este modelo nuestro que proponemos no vale? ¿Cuál es el suyo? La consejera pareció aclararlo con una frase. Dijo, ¿merecería la pena que perdiéramos el cuidado de las familias o la solidaridad organizada de la sociedad civil? Es decir, un modelo voluntarista que sale gratis a la administración. Esto es sencillamente doloroso. Es decir, quieren que cuidemos gratis y quieren que cuiden las familias y la sociedad civil. Si seguimos con este modelo, los cuidados van a recaer sobre las de siempre, las mujeres. Cuidarán las mujeres, tanto en las familias como en la sociedad civil. Cuidarán las mujeres, tanto en las familias como en la sociedad civil.